La empresa Servicios Públicos Arauca en Serpa durante tres días prestará el servicio de agua potable a media marcha debido a unos trabajos que se realizarán en la bocatoma de la planta de agua. Se va a prestar el servicio a media marcha porque vamos a poner en funcionamiento la nueva plataforma de la bocatoma. ¿En qué consiste ese procedimiento que vamos a hacer? Se dieron seis horas para no quedarle mal a la comunidad. ¿En qué sentido? En que se van a hacer unas maniobras en las cuales se va a suspender una línea de captación y la otra cae en funcionamiento. En algunas partes de la ciudad va a haber baja presión, en otras de pronto va a faltar el suministro pero vamos a trabajar en el menor tiempo posible para que no afecte a la población como tal. El director operativo de Serpa, Juan Sebastián Atala, dijo que los trabajos se realizarán de tres de la tarde a nueve de la noche. El horario estimado para esto fue de tres de la tarde a nueve de la noche. Esperemos que realizando estas obras no nos tardemos todo el tiempo que nosotros dimos para que el servicio no actúe 100% a su normalidad. Según el director operativo de Serpa, el suministro de agua se prestará pero a una baja presión. Nosotros tenemos dos puntos de captación, dos bombas. Entonces ahorita vamos a cambiar por las bombas nuevas que llegan para la instalación, se van a cambiar. Entonces ¿cómo vamos a hacer? Un día se va a suspender un tramo y después se suspende el otro tramo. Por eso es que nosotros pedimos que suspender el servicio, digamos que va a haber, como no se va a trabajar el 100% con el agua potable. También dijo que por baja presión del bombeo, algunos sectores de la capital araucana se quedarían sin el servicio de agua potable. Algunos sectores pueden, puede haber que queden sin agua, pero otros sectores van a haber baja presión. ¿Por qué? Porque va a trabajar con una bomba que más o menos son 140 litros por segundo. Con estas electrobombas nuevas instaladas en la bocatoma se mejorará el servicio de agua potable en Arauca. ¿Cuál es la idea de nosotros? De mejorar el servicio, de que pueda haber mejor presión y el servicio mejor en algunas comunidades, como, o sea, aumenta la presión y no haya tanta interferencia como lo ha estado en algunas ocasiones. Los días que se realizarán estos trabajos serán el 25, 26 y 27 de noviembre del presente año.